Y definitivamente en la cabeza está Ernei Luna, el director, por lo tanto, RCN ya se anota un hit. Bienvenido a las cámaras de Cero X3. Bueno, gracias, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero X3. Y bueno, aquí estamos, sin estrés. Con mucho gusto, diríamos. Bueno, Ernei, nos gustaría saber por qué traer a la televisión colombiana la historia de Diomedes Díaz. Porque en estos momentos en los que la industria, la industria de la televisión colombiana ha estado saturada de mucha bala, de mucho narco, de mucha... Sí, de esas cosas que de todas maneras ya están un poquito como sobrecargadas en la pantalla. Diomedes Díaz trae una historia alegre, una historia en la que este personaje de Diomedes Díaz es un personaje tan carismático, tan talentoso, tan buen compositor. Y por qué no, también un ser humano, un ser humano que nos invita a la reflexión. Nosotros en la producción, sin necesidad de juzgar, nos acercamos a su historia, nos acercamos a su vida de una manera muy respetuosa. Se lo digo respetuosa porque el mismo Diomedes nos contó, el mismo Diomedes nos habló de su biografía, nos contó su vida, sus inicios, cuando niño, cuando adolescente, cuando grande, cuando se casó, cuando tuvo su primer matrimonio, su segundo, su tercero. Todos sus hechos bochornosos y que le acabaron con su carrera musical, también hablamos de eso. Y nosotros aquí en Diomedes, el cacique, la junta, vamos a hablar de todo. Vamos y vamos a hablar de todo acercándonos de una manera muy respetuosa y con muchísima verdad. Los colombianos de cierta manera estaban esperando que el protagonista fuese un actor reconocido o en su defecto uno de los hijos. ¿Por qué escoger a Orlando Liñán? Bueno, ¿por qué Orlando Liñán? Porque Orlando Liñán, yo quería una cara nueva para este proyecto. Creo que, y esa es mi particularidad en todos los trabajos que hago, que tienen que ver como son biográficos. Me parece que si uno entra ya como con caras conocidas, pierde credibilidad, pierde credibilidad a la hora de narrar el personaje. De los hijos, el único que tenía, que se parece y que tenía ganas de hacerlo es Rafael Santos. Pues es una cara que ya se quemó y se quemó además en el canal de nuestra competencia e hizo de Diomedes. Entonces me parece que repetirlo era repetir el casting. Y pues si hay algo por lo que me caracterizo en las historias que yo cuento, es que me gusta refrescar la pantalla con talentos nuevos. Orlando Liñán aparece en un momento de crisis tremendo porque había visto unos 200 personas y no lo encontraba. Y bueno, aparece él, lo conozco y empezamos a hablar y le dije, bueno, hermano, venga, hagamos un taller de actuación. Lo invito a que te sensibilices con el viaje de Diomedes Díaz y con la actuación sobre todo. Porque él sabe de Diomedes, como Guajiro, es una persona que conoce a Diomedes Díaz, pero tocaba hablar con él y poderlo sensibilizar con toda esa parte actoral, ¿no? Que es tan compleja y tan delicada. Y ahí está, ustedes, el público, pues van a ser testigos de este hallazgo y dirán, dirán si da la talla o no. Y por favor, regálanos entonces la invitación, ¿no? La invitación para que los televidentes no se pierdan como tal la novela. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero Estrés. Los espero ahí todas las noches, a las 9 de la noche, por el canal RCN, para que no se pierdan Diomedes, el cacique de la Junta. Una historia que se la van a gozar, que se van a divertir, que va a ser muy emotiva, que le va a llegar al corazón, pero que también los va a invitar a reflexionar, a reflexionar un poco sobre este personaje de la costa colombiana, este guajiro, a quien le debemos mucha rumba, muchas parrandas, pero a quien también le debemos una mirada, una mirada humana.